Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Hay muchas virtudes que nosotros como cristianos debemos de desarrollar, pero hay una virtud en especial que como cristianos nos cuesta aprender y es saber esperar. A nosotros como seres humanos nos cuesta aprender a esperar. Incluso cuando nosotros nacemos y dependemos del pecho de nuestra madre, no nos importa si está cansada, si está desanimada, pero queremos comer, independientemente de su situación. Pero cuando nosotros crecemos, como el cuerpo físico pareciera crecer, pero al parecer también el niño interno se queda sin aprender a esperar. Y parece también que la cultura en la cual nosotros estamos viviendo nos enseña a no esperar mucho tiempo. Los medios te dicen, si quieres bajar de peso, tómate esta pastilla y come todo lo que quieras y en menos de dos semanas serás como una modelo. El amigo te dice, no esperes a casarte. ¿Para qué sentido tiene esperar? Si tú amas a tu chica, acuéstate con ella. Y realmente, como nosotros, nosotros como seres humanos nos cuesta aprender a esperar. Es increíble que los personajes más grandes en la Biblia también le costaron aprender a esperar. Y las victorias, tanto como las derrotas más destacadas en la narración bíblica, están relacionadas con esta virtud, con la espera. Si nosotros vamos a Génesis, nos damos cuenta de que a Abraham le costó aprender a esperar. Cuando tenía 75 años de edad, Dios le prometió un hijo. Pero el hijo pareciera que para la opinión de Abraham se tardaba y buscó sus medios propios para tener un hijo. Y también fue así con Jacob. Jacob se le prometió una primogenitura, pero también buscó sus medios y buscando un atajo, pues la encontró, pero sin la bendición de Dios. Pero no vayamos muy lejos. Vamos a Isaías. En Isaías 40, 30, dice, Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero hay una bendición grande en el versículo 31 que dice, Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán sus alas como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor te invita en esta hora a que aprendas a esperar. No tomes atajos en tu vida, porque según el proverbio que muchas veces hemos escuchado, que la distancia más larga entre dos puntos muchas veces es el atajo. Espera en Jehová. El tiempo de Dios es perfecto. En el proceso de aprender a Jehová, aprenderás la verdadera virtud del cristiano, y es la paciencia, la paciencia de los santos. Espera en Jehová, porque los que esperan en Jehová heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. El Señor te bendiga. Y quiero terminar contigo pidiendo la bendición de Dios para que el Señor nos ilumine y así nos llene de su paciencia. Oremos en esta hora. Amoroso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos das oportunidades para desarrollarnos como cristianos. Danos la paciencia y las circunstancias propicias para que alcancemos la madurez en ti, para que alcancemos la paciencia de los santos, y aprendamos a esperar verdaderamente, no en las bendiciones, sino en ti. Aprendamos a esperar en ti, que eres la mejor y mayor bendición. En Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga.